Me la da el Nero Enrique allá, y cuando me la da el Nero Enrique yo empiezo a encarar y veo que viene Peter Reed al lado mío, que tenía 36 años y que ya, viste, yo decía el cuello ya no le da, a este se la tiro adelante y como yo tenía a Burru Chaga y a Valdano que me venían, que me venían, claro, a mi izquierda, allá, allá, si nos ponemos así, yo con la pelota allá, acá cuando yo, un poquito más abierto era, un poquito más abierto, un poquito más abierto, acá, acá porque yo le tiro la pelota a Reed, a Reed se la tiro ahí, cuando yo, ¿Lo podemos hacer el gol caminando? Vamos a hacer el gol caminando, sí, porque corriendo va a ser jodido, pero mirá, mirá, yo tengo a Burru Chaga y a Valdano allá, que ellos, Fenwin, no me sale antes a mí, por miedo a que yo haga esto, tac, por miedo a que le gane el punto del penal Burru Chaga y Valdano. Él estaba atento más al pase que a tu movimiento. O sea, hacía esto, Fernando, hacía esto y hacía esto, hacía esto y hacía esto. Delante tuyo, ahí. Ahí, yo lo veía ahí. Cuando lo veo a dudar a Fenwin, cuando lo veo a dudar a Fenwin y el central, el rubio que después me pega la patada, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Encaro, encaro, encaro. Cuando me sale Fenwin, yo a Fenwin lo tengo acá y le hago esto. Cuando le hago esto, Fenwin me hace tac y no me podía parar de ninguna manera, ni si me daban la trompa. Sí, es un torno en ese momento. ¿Entendés? Entonces, la pelota queda acá. Cuando yo la agarro, hago así, veo uno blanco acá, veo uno blanco acá, la vuelvo a tocar y le amago a Shilton. Cuando le amago a Shilton, Shilton, en vez de tirarse así, hace esto, Fernando. Murió ahí. ¿Murió? Murió el amague. Murió. ¿Qué hago? Tac, tac, y le hago, pin. La patada en la derecha que me dio el central. Ah, claro, porque te lleva ahí. No, no, es para romper a cualquiera. Te lleva ahí. Te puedo asegurar que es para romper a cualquiera. Pero yo, después de ese gol, digo, gracias que me pegaste, hermano, pero que no me hayas tocado la pelota. Ahora, decime lo siguiente, ¿vos te diste cuenta en ese momento que habías hecho el gol de los mundiales? Yo me di cuenta que fue un gran gol. ¿Te das cuenta? En la elaboración y cuando salís corriendo. Aparte, yo tuve aire para salir corriendo hasta el córner, Fernando. Claro, te fuiste. Ya venía, ya venía con pelota dominada, pensando en todo lo que podía pasar. En el que me marcaba, que yo sabía que si a Peter Reed se la tiraba adelante, le ganaba por pierna. Porque ya no, ya está en la imagen. Peter Reed, cuando yo se la tiro adelante, yo hizo... Gracias a Dios. Gracias a Dios, no se puede. Dijo, ya no lo agarro más. No lo agarro más. No lo agarro más. En ir al medio o salirme a mí. Entonces, ya el central había quedado sobre la izquierda. Entonces, ahí yo me doy cuenta, yo me doy cuenta que es un buen gol. Es un buen gol.